Bueno, pues vamos a empezar con... Estoy en mi terreno, porque empezamos hablando de gastronomía sin duda y de la importancia del campo de la ganadería y en este caso de la ternera asturiana. Nos acompaña la gerente de la IGP ternera asturiana, Elena Cebada. Elena, muy buenas, bienvenida a Fitur. Recién llegada, Fitur. Recién llegada. Buenos días, David. Buenos días, Yoli. Buenos días. Y vienes muy bien acompañada, porque ya para empezar bien y ganarnos ya, nos has traído, de verdad, una empanada de ternera asturiana. Claro, la empanada de ternera asturiana guisada, riquísima, porque a ver, Asturias es turismo y turismo sin gastronomía imposible y nuestros paisajes sin vacas, yo no me los imagino, no sé vosotros, pero yo creo que las vacas forman parte del paisaje indiscutiblemente. Vamos a tener como que defendernos, ¿no?, para mantenerlo, porque es verdad que se ha puesto la cosa un poco complicada para mantener al ganado, las cosas se han disparado, pero la calidad no ha sufrido en este caso. No, claro, porque, bueno, para eso me tengo que también romper una lanza, ¿verdad?, por la labor del Consejo Regulador, que precisamente es esa, ¿no?, el velar por el origen indiscutible de Asturias, por nuestras razas autóctonas asturianas, porque los animales se crían de una determinada manera, y, bueno, sí, unas pautas de manejo totalmente tradicional y una alimentación también muy concreta, entonces, no, la calidad no se modifica, lo que se modifica, bueno, pues son las condiciones, ¿verdad?, de nuestros ganaderos y ganaderas, que lo tienen un poquito complicado, pues, porque los costes de producción están muy disparados y eso, pues, claro, repercute directamente en la... Elena, es sorprendente, no hemos visto, bueno, sobre nuestra mesa sí que están las banderitas de Terner Asturiana, no las vemos en el stand del Principado de Asturias, pero sabemos que tenéis una jornada por delante muy atareada, no sé si mañana hoy ya nos vas contando, hoy estoy segurísima, porque estáis, y, vamos, nos vais a representar a lo grande en el stand del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Pues sí, allí estaremos, agradeciendo, por supuesto, a Alimentos de España y al Ministerio, pues, la oportunidad de tener también un espacio para enseñar a, bueno, a los miles de visitantes, porque esto estaba rotadísimo y así va a estar durante todos estos días y, por supuesto, durante todo el fin de semana. Tenemos la suerte de poder estar allí esta tarde con un taller, que es un taller, una demostración de Terner Asturiana, concretamente que se titula Terner Asturiana moderadora de paisaje, porque, bueno, Fitur no deja de ser, verdad, una feria turística. Haremos también una degustación, como no, y el fin de semana ya para el público general tenemos también un taller, nos acompañará en este caso un cocinero muy reputado, Roberto Capone, bueno, tiene, fue protagonista de un programa de cocina bastante renombrado en Televisión Española, La Ruta Escapone, y, bueno, es una persona muy dinámica, muy divertida, así segura que nos va a ayudar a poner en valor la Terner Asturiana, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, hablamos, el mundo de la sostenibilidad es cada vez más importante en todos los discursos y en eso habéis sido también, bueno, estáis siendo pioneros con el análisis del ciclo de vida y, sobre todo, con ese sello bienestar animal también para entender que estamos todos en el mismo barco y Terner Asturiana también no solo quiere lo mejor para los animales, sino que queremos contaminar lo menos posible y estáis trabajando muchísimo en ese sentido, muy alineados, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el Consejo Regulador tiene claro que la sostenibilidad es el camino, no puede ser una moda, para nosotros no es una moda, es una manera de entender cómo se debe de producir y queremos abanderar, además, la mejora, porque sabemos que nuestra producción es muy sostenible, lo tenemos avalado con datos, sabemos que el consumo durante un año de Terner Asturiana de una persona equivale a un viaje, pues como el que he podido hacer yo hoy o cualquiera de vosotros, ¿verdad? De Oviedo a Madrid, ida y vuelta, o sea, el consumo de un año, para que veamos de verdad el impacto con números, pero no queremos quedarnos en, somos muy sostenibles, que bien, ¿no? Queremos seguir avanzando porque es el camino, no se puede producir a cualquier coste ni para los animales en ese proceso, ni para el medio ambiente y la repercusión que tiene eso sobre la salud de las personas, ¿no? Y yo creo que va un poco todo de la mano. Bueno, pues estamos ya al ras, estamos a unos segundos solamente de las doce y media. Tendría que ser muy rápido porque sí nos llama la atención, por ejemplo, la dimisión precisamente del presidente de Terner Asturiana que ayer adelantaba la cadena COPE. Sí, bueno, la verdad es que solo nos queda desde Terner Asturiana, bueno, pues lamentablemente hemos tenido que comunicar esta circunstancia por un motivo de salud y solo nos queda, pues, desearle lo que queremos todos, que es una prontísima recuperación. Con ello nos quedamos, ¿no? De hecho, nos sumamos y estamos ya en pleno concurso de cachopos. Se han abierto las inscripciones ya para los hosteleros de toda España. Ah, pero vamos a hablar de eso más tranquilamente, en otro momento, pero vamos a hablar de eso más tranquilamente. Hasta luego, Elena. Te vamos a dejar a la gente, nuestros oyentes con la miel en los labios, un besazo.